Vente con papi, vente Vente Pues date la vuelta y te agarra No puede ahí, no agarra, vuelve Solo un poquito más para que hagas A ver, no seas tramposa Dale Dale, vente 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 Vente, vente 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 mami Vente Dale, tu puedes Dale, vente Vente, vente Vente, vente, vente Tú puedes, vente Vente Ya deja el amor Vente, vente, vente Tú puedes, dale Dale Dale, dale Más fuerte Vente, vente Vente, yo te ayudo Dale Dale, vente Vente Vente, vente para acá conmigo, vente 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 Vente